El día 1 de enero de 2024, operarios de drones rusos mostraron en video cómo operan las unidades antirretirada ucranianas con un video grabado desde el frente. En el video se observa a dos soldados rusos entrando en una trinchera ucraniana. Cinco soldados ucranianos salen por el otro extremo en retirada hacia la siguiente línea de trincheras. Detrás de ellos los esperan dos soldados ucranianos de las unidades antirretirada. Abren fuego contra sus camaradas y finalmente los liquidan lanzándoles granadas. Son acciones atroces en el campo de batalla, pero es la única manera de mantener a sus tropas combatiendo en el frente, tras el declive en la moral y el apoyo al régimen de Kiev entre las filas del ejército ucraniano. El uso de Kiev, de las fuerzas antirretirada, muestra la desesperada situación a la que se enfrenta Zelensky y su gobierno en el campo de batalla, declaró el exagente de la CIA y exfuncionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, Larry Johnson, señalando que la moral de los ucranianos no podría estar más baja. El despliegue de estas unidades por parte de los mandos ucranianos es cada vez más discutida en la comunidad internacional, debido a su cuestionable legalidad, ética y humanidad, con un ejército ucraniano cada vez más desmoralizado, cada vez menos comprometido con el régimen de Kiev, y ahora compuesto en gran parte por movilizados a la fuerza, mujeres, menores de edad e incluso adultos mayores, que no dudarán en retirarse o rendirse, para salvar sus propias vidas. Sin embargo, esta no es más que una tendencia que ya se había ido agudizando a lo largo del año 2023, ya que el ejército ucraniano ha sufrido enormes pérdidas, ha ido decayendo y viéndose obligado a adoptar medidas cada vez más desesperadas para poder hacer frente a los rusos. Y es que como es bien sabido, antes del inicio de la guerra, Ucrania tenía uno de los ejércitos más grandes de Europa, el cual ha sido destruido en sucesivas batallas, hasta el punto que se estima que hacia noviembre de 2023, Ucrania podría acumular entre 500.000 y 800.000 bajas en combate, esencialmente diezmando al ejército ucraniano. Y es que el desgaste se ha vuelto extremo, incluso medios estadounidenses y británicos reportaron en su momento, que a finales de 2022, Ucrania comenzaría a movilizar mujeres, en una conferencia de prensa del Estado Mayor Ucraniano, titulada como Mujeres Ucranianas, Héroes del Mundo, destacó la presentación de nuevos uniformes para mujeres soldado, aunque muchos nos sentimos consternados al ver un uniforme para mujeres embarazadas. Y en su momento, nos negamos a creer que mujeres embarazadas podrían ser enviadas al frente de batalla. Pero ahora, esas preguntas y cuestionamientos se ponen en tela de juicio. Es por ello, que a finales de octubre de 2023, diarios como The Economist o Time, revelaban que actualmente, 43.000 mujeres ucranianas combatían en el frente de batalla. Si bien las condiciones para su reclutamiento han sido inciertas, debido a la gran desesperación de los reclutadores, para cumplir con cuotas establecidas y poder reponer las pérdidas del ejército ucraniano en el frente. Y es que tal vez un adelanto de lo que se venía fueron las oleadas de movilización forzada que hemos visto en Ucrania desde 2022, donde los hombres y mujeres son llevados a la fuerza por reclutadores, generando una crisis tan grande que Zelensky despidió a todos los reclutadores y los reemplazó a mediados de 2023. Pero esta reforma solo empeoró el problema, pues para cumplir las cuotas, rápidamente se volvió a incurrir en estas malas prácticas. Mientras que si volteamos a ver la desesperada situación de Ucrania en el campo de batalla, todos estos informes cobran sentido, y lo cierto es que no resultan difíciles de creer, pues el desgaste de las fuerzas armadas ucranianas durante la batalla de Bagmut, la ofensiva de Zaporilla y ahora Advitka, es simplemente brutal. En cada una de estas batallas, el ejército ucraniano ha sufrido decenas de miles de bajas y ha llevado el enfrentamiento hasta las últimas consecuencias, agotando rápidamente sus recursos y sus reservas de mano de obra, o mejor dicho a sus combatientes. Y es así que las imágenes y relatos que nos llegan desde el frente, describen una guerra extremadamente cruenta y costosa, un esfuerzo de guerra insostenible que tarde o temprano llevará a Ucrania a un auténtico colapso, si no se pone fin a esta carnicería. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.